Hola Cibernauta, estas en el curso de introducción al .NET Framework creado por www.videoguiontutoriales.net Bien, Cibernauta, vamos en esta oportunidad a lo que tiene que ver con la aplicación Vamos en esta oportunidad a lo que tiene que ver con la aplicación Para ello vamos a ir aquí al menú inicio Vamos al menú inicio Vamos a arrancar lo que tiene que ver con el Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition Entonces le hacemos clic allí Esperamos que arranque el entorno Y aquí tenemos entonces la página de inicio Bien, entonces vamos a cerrar esta página de inicio, Cibernauta Y aquí puedes ver un entorno de desarrollo Muy distinto al que se podía ver en otros lenguajes de programación Que está más aproximado a lo que es el Office en cuanto a los menús El Office 2003 en adelante Ok, el tipo de menús más elaborados Que lo que era el Visual Studio 6.0 Ok, en caso de que vengas directamente del Visual Studio 6.0 La última versión antes del .NET Framework Bien, Cibernauta entonces lo que nos corresponde es realizar una pequeña aplicación Para irnos familiarizando con lo que tiene que ver con el desarrollo en esta plataforma MAP.NET Framework Ya recuerda que vamos a crear un curso especial De cada uno de los componentes que vamos a ver aquí Todo esto es una parte que es introducción Para que puedas tener una idea básica Vamos a tener un curso de Visual Basic.NET Uno de Visual C Sharp Uno de ASP.NET Vamos a tener SQL Server 2005 Vamos a tener el de toda la plataforma Microsoft Tanto con el Visual Studio 2005 como con el Visual Studio 2008 Que corre sobre Windows Vista De todas maneras, esto sirve como introducción para irnos familiarizando Lo que hagamos acá Sirve en las versiones previas de Visual Studio Y también en la versión superior que es la 2008 Y la versión integrada de Visual Studio 2005 La que no es Express La oficial Entonces lo primero que hacemos es archivo Irnos al menú archivo A la barra de menús Está además de decirte que esta es la barra de títulos Tenemos por acá el cuadro de herramientas Por acá tenemos un explorador de soluciones Las propiedades Por acá tenemos también otra ficha Que vamos a ver Vamos a revisar las conexiones de datos Que es el explorador de bases de datos Vamos a ir revisando las medidas Que vayamos revisando las operaciones Nuestro desarrollo Tenemos un toolbar El menú, la barra de menús Un entorno muy conocido Y la barra de estado Aquí tenemos la famosa barra de propiedades La famosa paleta de propiedades Luego vamos a archivo Nuevo sitio web Y después que hagamos un nuevo sitio web Escogemos sitiowebasp.net Y vamos a escoger como lenguaje A visual basic Tenemos a visual basic Y a visual c sharp Vamos a trabajar con visual basic En este caso Él nos dice que la ruta Va a ser document and settings Javier Martínez Mis documentos Y aquí podemos ver Que es visual studio 2005 website Website 2 En este caso Podemos llamarla En vez de website 2 Podemos llamarlo Ejercicio Ejercicio 1 Así Y le damos aceptar Luego esperamos un momento Que él haga la configuración necesaria Para el ejercicio 1 Como lo ves aquí Esperamos brevemente Que él prepare el entorno Y aquí tenemos entonces La pagina Por defecto Vemos que aquí ya En lo que tiene que ver Con el cuadro de herramientas Ya se colocó Varios controles Que vamos a ir viendo Se nos ha creado Una página Que se llama Default.aspx Lo que nos indica Que es un asp.net Esta x En el explorador De soluciones Tenemos Ejercicio 1 Que es el nombre Del proyecto Que tenemos acá Tenemos dentro Lo que tiene que ver Con app data Con default .aspx Que es la Página Que vamos a desarrollar Esta página Que vamos a desarrollar Tiene aquí Un default Aspxbb Entonces aquí Si podemos revisar El código Tenemos aquí Web.config Web.config Y aquí Las propiedades Si podemos ver Aquí vemos En el código Que el lenguaje Es Visual Basic Ok Vemos aquí Otra cuestión más Tiene que ver Con Lo que tiene que ver Con el RunAtServer Podemos colocar El título A la página En caso de que Ese sea Nuestro deseo Y tenemos Las etiquetas Normales Que Vemos En HTML Dentro del Body Está Lo que es Un pequeño Formulario Que va a correr En el servidor Que se va a ejecutar En el servidor Que está bajo Dos etiquetas Div Ok Entonces para ello Tienes que Conocer un poco HTML Vemos que El explorador Por defecto Es Internet Explorer Aunque podemos Utilizar Otros navegadores Entre ellos El Firefox Ok Podemos ver Podemos ver Aquí en el menú Que están Varios Navegadores Ok Están varios Navegadores Allí Pero podemos Agregar Otro Yo he agregado Otro Por aquí Con Explorar Aquí tengo Yo a Firefox Como Predeterminado Le doy A agregar Le coloco El nombre Del programa Aquí puedo Explorar Y aquí Le coloco Un nombre Descriptivo En este caso También Está el Explorador Web Interno Que tiene El Que tiene El ASP.net En este caso No tenemos Nada escrito Y por eso Es que no vemos Nada Ok Página sin título Si colocamos Aquí entonces Página Le colocamos Un título Acá a la página Ok Primer ejercicio En ASP.net Ese va a ser El título De la página Entonces Guardamos Y si podemos Verlo entonces En el navegador Ok Entonces Si queremos Ver en el Explorador Clic botón Derecho Y vemos Lo que es La página En el navegador Por defecto Que es Mozilla Firefox Aquí tenemos Primer ejercicio En ASP.net Muy bien Vamos Cibernauta Con lo que tiene Que ver Con Esta es la parte Que tiene que ver Con el código Lógicamente Nosotros no vamos A trabajar Con el código A menos que Lo necesitemos Vamos Primeramente A la parte Del diseño Aquí tenemos El diseño Vemos Varios Etiquetas Verdad Que podemos Ir marcando Vamos haciendo Clic Y ya se va Marcando Ok Pero vamos A la parte Que tiene que ver Con el diseño Vamos al diseño Y vamos a ver Que automáticamente Nos permite Crear Nos permite ver Aquí Una barra De edición Para Cambiar El aspecto Que tiene que ver Con la página web Entonces Cibernauta Podemos utilizar Aquí Un centrado Que diga Nuestro Primer ejercicio Nuestro Primer Vamos a colocarlo Todo en mayúscula Nuestro Nuestro Primer Ejercicio En ASP.net Ok Entonces Esto lo podemos Poner En negrita Podemos Colocarle El color Del primer plano Podemos Colocarle Un color azul Oscuro Ok Entonces Ahí tenemos Incluso Para cambiarle La fuente Podemos Cambiar La fuente A 16 puntos Y tenemos Ya Que se ve Más visible Bien Si yo no Entonces Ahora vamos A utilizar La Justificación Hacia la izquierda La justificación Hacia la izquierda Para Comenzar A Colocar Lo que va a ser Nuestro formulario Lógicamente Cuando yo Cambio Hacia la izquierda Tengo que Marcar Que es lo que voy a Dejar Hacia la izquierda Y que es lo que voy a dejar A la derecha Aquí Lógicamente Se me vino También El Código Si me voy Aquí a Código Vemos Entonces Que Se me alineó Hacia La izquierda El texto Que colocamos Acá ¿Verdad? Vamos Entonces A ver Cómo solucionamos Eso En primer lugar Vamos a colocar Unos Labels Vamos a colocar En primer lugar Un label Aquí Que diga Ok Soltamos El label Aquí Y el label Va a decir En primer lugar En primer lugar Que va a decir El label Le hicimos Doble clic Cerramos acá Lo que tiene que ver Con el código Visual Basic Vamos a cerrarlo Un rato Vamos a hacer Aquí Un clic Y aquí Vamos a colocarle En el label Vamos a colocarle Lo que es una etiqueta Vamos a colocarle Nombre Ok Nombre Y dos puntos Bien Lógicamente Este color Es el mismo color Que hemos heredado De la parte de arriba El mismo tamaño De la letra Pero por acá Podemos cambiarlo Con el font Podemos poner Una letra Un poco Más Un color Distinto Y podemos poner Un tamaño Más pequeño Podemos ponerlo X Large O podemos ponerlo Medium Así Como lo ves Medium Muy bien Y también En lo que tiene que ver Con el For Color En el For Color Podemos utilizar En lo que tiene que ver Con sistema Con web Y con personalizado Podemos utilizar El tipo de letra Negra Ok Entonces aquí tenemos Nombre En negro Muy bien Al ladito De nombre Vamos a colocar Una cajita De texto Arrastramos Y colocamos La cajita De texto Esta cajita De texto Va a tener La particularidad De que Va a tener Aquí Un ID Este ID Lo vamos a llamar En esta oportunidad TXT Nombre Así TXT Nombre Luego En la Parte Que Tiene que ver Con El Si tuviera Texto Pudiéramos Vamos entonces Y irnos Acá A la propiedad Texto Podemos irnos Aquí a la propiedad Texto Y colocar Allí Un valor Por defecto En caso De que Quisiéramos Que tuviera Un valor Por defecto Aquí en la propiedad Texto No tenemos Nada Pero Por eso Lo dejamos Así Entonces Vamos a Darle Un enter Y vamos a A continuación A crearnos Otra etiqueta ¿No? Una etiqueta Parecida A la que Creamos Acá Abajo ¿No? Lógicamente Las mismas Propiedades Eh Aquí tenemos El label Las mismas Propiedades Lógicamente Sigue heredando Las propiedades De la primera Ok Entonces Hacemos un Copiar Y pegar Y Arrastramos La etiqueta Label Hacia la parte De abajo Si es posible Cibernauta Si es posible Dejarle un Espacio O Si no Un espacio Un Shift Intro Ok Con enter O con Shift Intro Podemos Realizarlo Y aquí Entonces Podemos Colocar El Max Length Aquí Nosotros Se nos Olvidó Colocar Aquí El Max Length Podemos Podemos Colocar Un Ancho Máximo De 50 Caracteres Ok De 50 Caracteres Quiere decir Que podemos Poner El Nombre Un Poco Más Grande Ok Muy Bien Vamos Entonces Con el Segundo Campo El Segundo Campo Tiene Que Ver Con El Correo Electrónico Entonces En Este Caso Vamos A Llamar A La Etiqueta En La Propiedad Text Vamos A Colocarle En Vez De Nombre Vamos A Colocarle Correo Ok Le Damos A Enter Y Aquí Nos Hacemos Una Copia Precisamente De Esto Que Está Acá Copiamos Y Pegamos Ok Entonces Lógicamente Correo No Es Tan Largo Así Entonces Lo Que Hacemos Es Que Lo Recortamos Un Poquito Ok Y Entonces De Esa Manera Tenemos Ya El Nombre Un Poco Más Grande Que El Correo Muy Bien Cibernauta Vamos Entonces Al correo Vamos A dejarle Unos Treinta Caracteres En lo Que Tiene Que Ver Con El Max Length Aquí En vez Cincuenta Sería Entonces Treinta Por Último Vamos A Agarrarnos Una Etiquética Vamos A Darle Aquí A Enter Vamos A Agarrar La Etiqueta Y Vamos A Agarrar El Campo De Text Ok Hacemos Una Copia De La Anterior Y Aquí En Donde Va Correo Vamos A Hicimos Doble Click Vamos A Aquí Donde Va Correo Vamos A Colocarle Lo Que Tiene Que Ver Con La Contraseña Ok La Contraseña Entonces Nos Vamos Hacia Texto Y Colocamos Aquí Contraseña Dos Puntos Le damos A Enter Lógicamente La Contraseña No Es Tan Amplia Vamos Poner Una Contraseña De Unos Quince Caracteres Ok Nos Vamos Entonces En La Caja De Texto Manteniendo La Marcada Nos Vamos Hacia Lo Que Tiene Que Ver Con El Lo Que Tiene Que Ver Con El Max Length Y Le Vamos A Colocar Quince Y Lleva Una Propiedad Acá Muy Importante Que Es La Propiedad Text Mode Vamos A Colocarle Tipo Password Para Que Coloque Unos Asteriscos Ok Lógicamente Cibernauta Estas Cajitas De Texto Tienen Sus Nombres Sus ID En Este Caso Es TXT Nombre En El Otro En El ID Tiene Textbox Uno Porque Le Hemos Cambiado El Nombre Vamos A Llamarla TXT Correo Y Y Y Esta Vamos TXT Password Vamos A Llamarla TXT Password No No Podemos Utilizar La N Muy Bien Lo Que Nos Quedaria Seria Un Botoncito Vamos A Colocar Un Botoncito Lo Arrastramos Lo Lo Pegamos El Botoncito Vamos A Ponerlo Un Poquito Más Abajo Ok El Botoncito Se Va A Llamar Con El ID BTN Enviar Así Se Va Llamar Perdón BTN Enviar Y Vamos A Colocarle El También Vean Que El Dice Allí Button El Aquí Dice Button En el Text Vamos A Cambiar Ese Button Y Vamos A Colocarle Enviar Datos Ok Allí Vemos Entonces Cómo Cambia El Caption O Lo Que Es El Título El Text De Lo Que Es Enviar Datos Ahora Cómo Podemos Hacer Para Ver El Resultado En Esta Misma Página Vamos A Dejar Unas Líneas En Blanco Y Vamos A Colocar Otro Label Cibernauta Vamos A Colocar Otro Label Lo Arrastramos Y Lo Soltamos Lógicamente Este Label Hereda Las Propiedades De El Título Vamos A Colocarlo Como Los Demás Pero En Un Color Rojo Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Borrar Lo Vamos A Copiar Este Con Copiar Y Luego Nos Vamos Aquí Abajo Y Le Decimos Pegar Aquí Lo Tenemos Pegar Entonces Vamos Primeramente A Cambiarle El Color Este Se Va A Llamar Resultado En El ID Entonces Vamos A Colocarle LBL Que Es La Anotación De Microsoft Y Le Colocamos Resultado LBL Resultado Va Ser El ID Lógicamente No Va A Tener Nada En Nombre Porque Va A Tener Ahí Donde Dicen El Importado Como Tal Y Le Vamos A Cambiar El Color En Vez De Negro Vamos A Colocarlo En Rojo Ok Bien Entonces Ya Que Terminamos La Parte Del Diseño Vamos A Lo Que Tiene Que Ver Con La Parte Del Código Lógicamente El Código Se Genera Aquí Donde Decimos Enviar Datos Vamos A Darle Doble Clic A Donde Dice Enviar Datos Para Que Se Nos Abra La Parte De Visual Basic Y Vemos Aquí Que Tenemos Un Sub VTN Enviar Clic Ok Entonces Que Vamos A Colocar Allí Si En Primer Lugar Lo Que Vamos A Colocar Es Lo Que Necesitamos Simplemente Es Que LBL Resultado Al Un Click Suceda Algo En El Text En La Propiedad Text De LBL Resultado Que Vemos Que Tenemos Para Completar Le Colocamos Igual Tenemos El IntelliSense Vamos A Utilizar La Palada Reservada String Y Después De String Vamos A Colocar Un Punto Y Vamos A Colocar Empty Con Que Hacemos Esto Esto Lo Hacemos Con La Finalidad De Que Si Hay Algún Texto Previo En LBL Resultado Punto Text Podamos Borrarlo Y Ahora Si Vamos Con El LBL Resultado Pero Ahora Con Lo Que Queremos Que Nos Muestre En Text Que Queremos Que Nos Muestre Podemos Hacer Lo Siguiente El El Nombre De De La Persona Es Y Colocamos Un Ampersand Para Concatenar Donde Tenemos El Nombre De La Persona Lógicamente En La Cajita De Texto La Cajita De Texto Que Llamamos En Su Oportunidad TXT Nombre Cierto Entonces Vámonos Aquí Y Colocamos TXT Nombre Pero Ahora Viene Su Propiedad Punto Texto Aquí La Tenemos Para Seguir Concatenando Y Tenemos Aquí Que Colocar Su Contraseña Colocamos Algo Así Contraseña Eso Está Guardado Lógicamente En TXT Password Así Fue Que La Llamamos Bueno En Primer Lugar De Contraseña Va El Correo Lógicamente Va El Correo Correo Esto Va TXT Correo Vamos A Revisar Si Le Pusimos Al Correo Su TXT Correo TXT Correo Correcto Muy Bien Seguimos Entonces Punto Texto Ve Que El Mismo Te Avisa Si Hay Alguna Equivocación Porque Te Lo Va Marcando En Azul Ok Te Lo Va Marcando En Azul Hasta Ahora No Tenemos Ningún Inconveniente Así Se Quitó La Línea Color Azul Vamos A Seguir Y Colocamos Aquí Password Password Dos Puntos El Ampersand Y TXT Password Punto Texto Y Ahí Tenemos Lo Que Necesitamos Esto Lo Borramos Para Dejarlo Aquí Bien Entonces Guardamos Aquí El Default Ok Y Entonces Estamos Listo Para Ejecutar Nuestra Página Veamos Le Vamos A Ver En El Explorador Aquí Tenemos Entonces Nuestra Página Podemos Colocar Luis López Correo L López Arroba Hotmail Punto Com Y La Contraseña Puede Ser Cualquiera ¿No? Diez Doce Treinta Y Ocho Ocho Y Le Colocamos Enviar Datos Lógicamente Aquí Me Dice Que Si Quiero Recordar La Contraseña Aquí Él La Borró Pero Tenemos Aquí Que El Nombre De La Persona Es Luis López Correo L López Arroba Hotmail Punto Com Y El Password Es Diez Doce Treinta Y Seis Ochenta Y Ocho Quiere Decir Que Nuestra Aplicación Está Funcionando Bien Bien Cibernauta Esto Es Lo Que Tiene Que Ver Con El Primer Ejercicio Que Hemos Hecho En ASP Punto Net Esperamos Que Lo Hayas Entendido Si Tienes Alguna Duda Por Favor Puedes Escribirnos A Nuestro Correo Javier Martínez Arroba Video Guión Tutoriales Punto Net Ya En El Próximo Video Seguiremos Trabajando Sobre Esta Misma Pantalla Para Mejorarlo Un Poco Más Hasta El Próximo Video